¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Qué digo amigos? Hermanos de Facebook, Instagram y YouTube. ¿Qué onda? Ahorita vamos a ir a... Vamos a ir por unos clips ahorita aquí a... Creo que se llama Radek. Vamos a ir a unos clips para ponerlo en todas las tolvas del Mustang, ya que me dijeron que ya está todo el Waybody instalado. Así que era lo que todos estábamos esperando, ya está instalado el Waybody. Esto me ha estado dando detalles, están lijando y ya después de eso va a venir la pintada y le vamos a poner el spoiler. No, neta ya es lo último, pero neta van a quedar. Ahora sí que está en obra negra, pero ya quedó todo listo. Ahorita venimos aquí a grabar a... Digo aquí por unos clips que les digo. Ya fui por unos tornillitos, unas tuerquitas para unos seguros de... Unos seguros del cofre, pero unos más largos. Entonces vengo aquí a Radek para ver si me pueden dar unos clips. A ver si los tienen. Miren, son como... Como estos. No sé si se alcanza a ver bien. Ocupo como unos 20 de estos más o menos. Me imagino que si eres de Tijuana es de conocer aquí. Aquí tienen de todo, pero pues nosotros no tenemos por clips. Aquí se manejan más partes como taiwanesas, ¿no? Sí. Como tipo Napa. ¿Napa? ¿Cómo? Como tipo Napa, algo así se llama. Napa. Napa, ajá. Todas las pieles que tienen. Ah, miren. Aquí es lo que les digo, miren. Yo vengo por un clip más o menos, pues el normal. No sé por dónde esté. Ah, más o menos. Como este. O como este. O como este. O sea, los clips... Oye, aquí tienen tornillos. Voy a preguntar si tienen la torrejita que ocupo también. Porque allá donde fui a la casa, también fui. Ahorita acabo de pasar a la casa del tornillo. Y no, no tenía. Entonces voy a preguntar ahorita si tienen tuercas. Pero no son de cruz. Pero cuando tienen... Tienen la rondana. Y ese es... ¿Cómo se llama? Más o menos como este. Pero para un dado 10. Siendo que los tornillos que tienen allá, ya no tienen. La persona que les surtía, ya dejó de surtirles. Y pues ni modo. Vamos a tener a ver qué tornillos le ponemos a otros. Oh, también ocupo esos elevadores. Para Mustang. Voy a decir a ver qué tienen. Porque el cofre no se levanta. Siempre tengo que poner un palo ahí. Todo ahí humildemente. Oye, ahí pagamos la carga de factura. Y ya nos entregan esos clips. Y estos clips nos los llevamos. Y ya porque se les pone a todas las torres y todo lo que necesitamos para la cajuela. O lo que sea. Para que quede todo el fin. Dale, gracias. Y pues ya nos retiramos de aquí. Y nos vamos a ver el sustanante que te oscurezca. Porque ya son aquí como las 6, creo. Y pues para alcanzar a que ustedes lo vean. A que yo también lo vea. Y pues córrele a la verga. Es en triste que no se raja ahí, Skyra. Qué molepa. Picamos botonazo. A la verga, eh culero. Y jalamos. Y ahora sí, botón. Y jalados. Vámonos para allá. Una, dos, tres. Ahí estamos. Miren, ya llegamos. El sustan. Ya está ahora sí lavadito. Bien lijado. Ya casi listo para la pintada nomás. Que mira, cómo se ve. Cómo se ve el difusor ahí. Chingón, ¿no? Y eso que para poner los difusores se ocupa cortar el difusor que ya tiene. Porque vienen pegados a la defensa. Entonces Don Robert tuvo que cortar el difusor. Ahí lo trae Don Robert. El que cortó. Miren, aquí ya están los hoyos listos para poner el spoiler. Que pues ya lo tuvieron que haber visto. Si no han visto el video del unboxing del difusor y del spoiler. Ahí los invito. Voy a dejar el link ahí abajo en la descripción para que vayan y lo miren. Miren. Fíjense. Cómo lo rompió de aquí. De aquí y de acá. Aparte de que cuando este carro yo lo compré venía con unos resortes performance y venía bien bajito. Y en todas partes me raspaba. De hecho toda la tubería la tengo bien raspada. Y esta no sabía que el difusor se raspó. Acá también se raspó. ¿Y dónde se quebró dice Don Robert? Ah, y de acá también está roto. Pues yo no sabía que esta parte, o sea, esta fíjense cómo está la unión aquí. O sea, no se puede, esto no está separado. Y debería estar separado para poderlo poner a la defensa. Pero ya lo otro pues nomás era poner los clips, ¿no? En este. Miren. ¿Cómo quedó? Bien chingón que quedó. Aquí la cacuela no la cerramos ahorita así bien. Así no. No, la cacuela está bien cuadrada. Nomás que no la cerramos porque no trae pila. Entonces tenemos que pasar corriente y todo eso. Ya que la pila de gel pues se me muere. Y miren. Pues ahora sí lo que todo está esperando. Fíjense cómo quedó ya. Ahora sí el white body ya instalado. Con toda su resina. Todo bien cuadradito. Todo bien puesto. Ya nomás para pintarlo. Ahí se les enseñó de este ángulo. Fíjense cómo se ve. Lo ancho. Así que los rines que compré. Y las llantas que también. Las llantas que también los compré. Pero los rines y las llantas. Tienen que abarcar todo ese espacio. Todo este espacio. Más aparte ponerle unos espaciadores. Para que lleguen al filo de aquí. O salgan poquito todavía más. Así que. Pues ahí todavía ya se me jale. O el. Cuando la vaya a poner con el llantero. Pero es mi jale conseguir todo ese rollo. Aquí pues todavía la manija. Así ya que se queda un roben sin manija. Ya es un icono esa madre. Fíjense acá. Ya como quedó. Ya todo bien cuadradito. Todo acá. De este lado. Le falta todavía cuadrarlo. Ya que. Todavía no tenemos bien las tuercas. Ya ven que dijimos que podía conseguirlas. Todavía no las tenemos. Entonces. Está nomás. Como si se me ha puesto. Sobrepuesto de aquí arriba. Ocupamos quitarlo. Y ya podemos así manejarlo un poco más. De este lado. Y del otro lado. De aquí enfrente. Pues ya. No está cerrado. De aquí enfrente. Pues ya quedó bien cuadrado. Y nomás faltan aquí a las orillas de aquel. Y de aquel lado. Estos tornillos. Los que compré. Los negros. Déjense los enseño. Son. En estos son los clips. Estos son los tornillos que compré. Ocupo más largos de estos. Me los vendieron en 80 pesos. Por 12. Y. Pues no. No lo necesito. No sé si me vayan a rezar el dinero. Pues no creaba. Miren. Ocupa. Esta es la medida que ocupaba. Y pues me dieron más cortito. No se va a poder. Entonces. Para los seguros. Que los seguros son tan. Ahí voy. A ver. Mira. Aquí están los seguros. Aquí están los hoyos. Ahí está trajeo. Ajá. Aquí están los hoyos. Y la tuerquita. Tocó para llegar. Hasta abajo de esto. Y este. Miren cómo vienen. Bien chiquitas. Las originales. Vienen bien chiquitas. O sea. Este por el doble que sale. Pues este doble. Y no va a ser que llegue. Si no aquí apretaría todo. Entonces. No. No se podía. Nomás agarrándose de aquí. No. Pero. ¿Cómo metemos la mano aquí? Porque está todo tapado. Ajá. Sí. Este va aquí. Este seguro va aquí. Bueno. Pues yo quiero meter. Meter los tornillos pasados. El doble lámina. Para que atornille. Ajá. Y qué creen. Se me ocurría algo. Ahorita el don Robert no sabe. Pero se lo voy a decir. No sé si se vaya a poder. Me dio la idea. Fermín. Un amigo mío. Que este don Robert. Sí. Vale. O madre no se va a poder. No se va a poder. Ahorita te vas a ir una lámina. Mira. Esta lámina. La pusimos ahí. Para tapar el hoyo. Y reforzar aquí adentro. Entonces. Pensaba quitar todo esto. Pero no. Se ve horrible. Si se lo quitamos. No. Porque no. Vamos. Sí. Olviden mi idea. Idea es el Jeraway. Pero esto se lo pusimos por mientras. Pero pues esto. Es una televisión. Aquí fíjense como quedó. Ya acá. Voy por este lado. Fíjense. Ya. Bien lisito que está. Bueno. Aquí todavía sigue reposiva. Pero ya bien lisito. Fíjense acá. Acá. Un plástico. Vamos con plástico. Aquí tiene la lámina. Y ya le hago el diseño. A como va. Para que tiene nomás. Lo que es el hoyito. Lo que trae. Para que quede en el hueco. A donde dé con esta. Yo ocupo el que va a su vez. Haz de cuenta el cubo de aquí para allá nomás. Ajá. Hasta acá no importa. Aquí se corta. Y hago el mismo diseño. Como está. Como está el corte pues. Ajá. Sí. O sea. El corte. Ajá. Fíjense como sale el difusor de aquí. Está chingón va. Pues todavía. Todavía voy con el gato de la fibra de vidrio. En realidad antes de que se lo haga. Y le voy a tomar la medida. Para ver si me puede dar. Hay una pedazo de fibra de vidrio. Y se la ponemos. Porque ese plástico. O sea. Se va a ver feo pues. O sea. Si lo levanto el cofre. Se va a ver feo. Lo que quiero es que no más sea parejo. ¿Sabes como? Que no tenga como curvas. No tenga curvas. Ajá. Curvas ni nada. Entonces. Pues esto lo dejamos aquí pendiente. Son ingenios. Ya saben acá. Nosotros nos la aventamos de todo. Una lámina de televisión. Una lámina de refrigerador. De lo que sea. Con tal de que quede bien el carro. Entonces. También mucha gente. Mucha gente criticó. Y me mandó muchos mensajes. Obviamente no fueron ustedes. Fue por los problemas que pasaron. Criticó de. De. Que no. ¿Por qué no le llevas a un taller? Donde está acá bonito y todo. Créanme que yo prefiero llevarlo aquí con alguien de confianza. Que ya tengo mucho tiempo conociéndolo. Que es el Don Robert. Ya tengo mucho tiempo. Sé cómo trabaja. Sé cómo hace el jale. Y créanme que lo de menos es el lugar. Eso es lo de menos. No importa si trabaja en su casa. Si tiene un taller. Si es reconocido o no. Lo que importa es que tú lo conozcas. Que sepas cómo trabaja. Y. Ya con eso. Pues no sales. Ahora sí que no sales de pleito. No sales problemas. Y los dos entienden. Pues. Sabe cómo. Cómo te gusta el jale a ti. Cómo. Cómo el trabaja. Entonces. No hay ningún problema por eso. Entonces. Aparte de que. Pues se lo avienta. Yo ya lo conozco. Que se lo avienta rápido. Y pues de una u otra manera. Ya vieron. Le echa mano. Entonces. Pues. Va a quedar súper chingón. Y para esa gente que critica. Neta. Mejor. Ponte. No sé. O sea. Haz algo. Tus sueños. Cúmplelos. No sé. Tus metas. En vez de criticar. No tengan envidias. Porque de eso. Nada les va a servir. Neta. No más. Tengan sus metas. Y luchan por ellas. No se fijen en lo demás. Y si alguien le está yendo bien. Mejor pregúntale. Y dile. Güey. ¿Cómo lo hiciste? Para poder tener este Mustang. Güey. ¿Cómo lo hiciste? Para poder conseguir esto. En vez de envidiarlo. Y hablar de él. Neta. De nada les va a servir. Mejor. Échenle ganas. Y pregunten. ¿Cómo lo hicieron? Para que eso se te pegue a ti. Ya. Llamando. Geraboy inspirador. Pero. Pues ya vieron cómo quedó. Neta. Estoy muy orgulloso. De cómo está quedando. El Mustang. Neta. Es completamente otro. Parece. Literal. Parece gladiador este güey. ¿Guachen? Y aquí. Pues de nuevo. Muchas gracias. Son Robert. Que le sigue echando mano. Toda la mañana se le pegó hoy. Y ahora más son detalles. Lo que les digo. Que le hace falta. También acá. Todo esto. Todo esto. Todo lo sucio. Todo. Pues lo que obviamente. Se debe ensuciar el carro. Todo esto se va a limpiar. Pero neta. Creanme. Va a quedar muy. Muy. Muy chingón. Este carro. Entonces. Pues ahora sí. Ya. Tengo que ir a conseguir los tornillos. Tengo que conseguir todo. Les voy a aventar unas tomas épicas. Para que las admiren. Y poder cerrar este video. Chingón. Ya que es de los últimos. Ya ven que les había dicho. Que iban a hacer como unos 10. Más o menos. Videos. Ya la serie del sustan. Y a lo mejor ya tiene. Su cierre. Y pues esperen la revelación. Porque la revelación. Ahí la van a estar publicando. En mis redes sociales. Así que si eres de cualquier parte. De San Diego. O México. Y quieres venir para acá. Voy a dejar las direcciones. Y todo. Y vamos a hacer la revelación. Obviamente. Ya que termine todo esto. El coronavirus. Para que ustedes lo puedan ver. Porque después de esto. No va a quedar pintado. Le vamos a meter grab. Todos me lo pidieron. Y así es. Le vamos a meter grab. Ya se imaginarán. Cómo va a quedar esta bestia. Así que. Pues. Sin más que decir. Vámonos a unas tomas épicas. Tomas épicas. Chingonas. Que me gusta ver. Cómo se ve así sucio. Cómo se ve. No terminado. Y las tomas épicas. No necesariamente. Siempre deben de ser. De carros. De Hot Wheels. Ni diseñados. Así súper bonitos. Pintados. También pueden ser unas tomas épicas. De cómo está quedando. De recordar cómo estaba. Y cómo quedó terminado. Porque neta. Ya me doy la idea. Y así va a quedar. Estoy completamente. Siempre 100% seguro. Que va a quedar muy chingón. Así que. Vámonos con las tomas épicas. Del Hedra Boy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!